Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Retomar acciones para tu vida. O sea, Capricornio, ya te dije, este es tu año, no te sabotees, créetelas, infunda completamente el día a día de esta semana a ser positivo y a solucionar los problemas. No puedes dejar las cosas a la deriva, no puedes decir, ay bueno, si lo hago, al cabo que nada pasa. No, si pasan las cosas, Capricornio. Tienes que madurar, tienes que enfrentar los problemas, tienes que decir la verdad a la gente y que cada quien siga su camino, Capricornio. No cargar con situaciones que después te sea un lastre en la vida y que dice la rueda de la fortuna que va a ser una semana de estar arriba, de tener cosas positivas, de exámenes en puerta. Tienes que controlar tus vicios, tienes que controlar ese carácter, tienes que controlar tu sistema de comportamiento, tienes que empezar a hacer más ejercicio, comer mejor. Cómprate unas vitaminas, ¿por qué no? Cómprate unas vitaminas para que te hagan sentir mejor, cómprate una faja para que te amarres la faja y digas, hay que bajar esta panza. Te dicen las cartas, visualízate en el éxito, visualízate triunfante, visualízate en tus resultados positivos, ten más fe y esperanza que lograrás todo eso. Te llega un dinero, empieza a guardar el dinero, la etapa de la abundancia económica está bajando mucho, Capricornio. Por eso tienes que empezar a guardar, pagar deudas y no arrastrar situaciones negativas. Y no te des compromisos que no puedas hacer después. Capricornio, pídele perdón a esa persona. Se vale equivocarse, Capricornio, y se vale pedir perdón, eso es indiscutible. Y si ves que te equivocaste, pues pídele perdón a esa persona y trátate de quedar en paz y tener esa fortuna de estar bien y feliz. Capricornio va a seguir estable con su pareja, habla mucho en cuestiones de compromiso firme o estabilidad amorosa. Capricornio